Una camioneta atropelló a un trabajador que se encontraba ahí remodelando la carretera Mochistopolo-Bampo y esta camioneta lo atropella, lo mata y huye. No sabemos quién es el responsable de la persona que atropelló y lamentablemente perdió la vida. Se trata de Humberto López Ruiz de 62 años, quien lamentablemente pierde la vida. Y esta es la camioneta, ya está empezando a publicarse algunas fotografías para dar con el paradero, con el responsable de este atropellamiento. Vamos con Ernesto Torres, tú tienes más información. Muy buenos días. ¿Qué tal, Ernesto? Buenos días, buenos días, auditorio de Luz Noticias. Como ya lo comentas, luego de que una imprudente mujer y presuntamente desesperada se brincara el abanderamiento de la zona de trabajo de unos empleados de la carretera Los Mochistopolo-Bampo, lo que provocó que los atropellara y matara a uno de estos hombres. Autoridades ubicaron la camioneta y piden que sea reportada quienes la detecten o la ubiquen. Se trata de una camioneta pick-up de la marca Ciebrelet Línea Colorado de color gris con placas de Sinaloa, con el cofre fondeado o en proceso de carrocería o de otro color, así como un golpe que presenta en el guardafango en la parte delantera, muy cerca del foco de la lámpara, precisamente producto del choque o del impacto hacia esta persona que le quitó la vida. Luego del levantamiento del cadáver de quien fue identificado como Joaquín Humberto López Ruiz, un hombre de 62 años de edad, quien tenía su domicilio en la comunidad del Nuevo San Miguel, perteneciente a la sindicatura de San Miguel, San Potitlán, cuando los elementos investigadores revisaron las cámaras de seguridad de varios establecimientos, incluso una sala de fiestas que se encuentra frente a este sitio, para poder buscar y detectar la camioneta pick-up, pues que según los mismos trabajadores que resultaron ilesos, los otros compañeros señalaban que precisamente pues con las características que era la presunta responsable de este fatal accidente y justamente en entrevista con Don Luis, uno de los compañeros señalaba que la mujer que se metió del otro lado de lo que son las 12 velas que ellos habían colocado para poder abanderar este tráfico, luego del accidente avanzó hacia el acotamiento de nueva cuenta y se hizo un semialto, decía, luego se asomó para ver y percatarse pues que de esta manera Francisco estaba tirado en medio de un charco de sangre y luego yo a toda velocidad. Narró también que en ese momento que se detuvo un poco, intentó correr para anotar en las placas de la camioneta, sin embargo decía que las piernas no le respondieron, que se quedó petrificado y solo avanzó o solo alcanzó a ver las características de cómo era esta camioneta y era donde mencionaba pues que tenía el cofre de otro color, así mismo pues que se había hecho un alto, tal cual se mira en el video que ya circula a través de las redes sociales. La Fiscalía de Sinaloa en la zona norte, José, inició una carpeta de investigación por el posible homicidio culposo, lesiones y daños culposas, así como el delito de omisión de auxilio a persona atropellada contra quien resulte responsable y que conduzca pues esta camioneta Chevrolet línea colorado de color gris. Piden a la ciudadanía reportar esta unidad, si la ven circulando, si la reconocen o si saben de quién es o puede estar que pueden reportarla de manera anónima para hacer justicia a este hombre adulto que salió la mañana de ayer en busca del sustento para su familia y murió arrollado por una mujer que simplemente según se dice se desesperó debido a que la carretera estaba cerrada y el tráfico estaba avanzando muy lento solamente por el área de acotamiento y bueno se metió a la otra zona de trabajo y causó este accidente. Este hecho ocurrió comentarte cerca de las doce treinta del día de ayer sobre los carriles de sur a norte de esta carretera estatal que conecta los mochis con Topolobampo aproximadamente a un kilómetro al sur de la carretera que conduce hacia Aguira justamente frente a una sala de fiestas con el impacto del trabajador salió proyectado y lamentablemente perdió la vida al instante este hombre se encontraba colocando vialetas unas vialetas solares que son precisamente para evitar accidentes que vayan no vayan a atropellar a un ciclista que los conductores que circulan a exceso de velocidad o en la noche ubiquen exactamente la carretera por por vaya que circulen por su carril y bueno lamentablemente mientras este hombre se encontraba colocando esas vialetas solares pues ocurrió este accidente en el cual fue embestido y pues que le arrebataron la vida de esta manera y pues el llamado es a la ciudadanía José precisamente lo que hacían las autoridades es que si alguien mira esta camioneta es es muy fácil de ubicar es una camioneta chevro colorado que tiene el cofre de otro color es una camioneta de color gris y bueno que tiene el golpe de la parte del guardafango del lado derecho precisamente pues derivado de este accidente bueno que la reporte que si alguien sabe que es de su vecino pues que la reporte en 911 será de manera anónima para poder pues hacerle justicia a este hombre trabajador del estado es la información por el momento entonces lo único que se sabe ernesto es que fue una mujer los quien atropelló a estos trabajadores efectivamente a lo que mencionaba don luis un hombre al que logramos entrevistar el día de ayer después de este accidente y que fue uno de los que sobrevivió al hecho pues dice prácticamente sentí el aire decía él en la entrevista y nos narraba precisamente que era se trataba de una mujer en un momento tenían idea de cómo era la camioneta solamente recordaba precisamente por el momento de la conmoción recordaba que era que tenía el cofre de otro color que era de color gris que era una camioneta pick up pero y decía pues que había avanzado que hizo un semi alto y después que se asomó y que después huyó a toda velocidad y bueno justamente todo eso que él describía quedó video grabado en sí no quedó el momento grabado del impacto pero si se alcanza a ver a la distancia en el video que circula en redes sociales como la persona esta que él señala que era una mujer que se mete a los carriles al el área que estaba de acordonada o abanderada vaya para que no se metieran se mete la mujer para poder avanzar más ganarle a la fila que iba de espacio sobre el acotamiento y bueno luego de provocar el accidente entonces si se sale otra vez al área de acotamiento y huye a toda velocidad jose y bueno si menciona pues que se trata de esta camioneta y muy fácil pues de detectar porque es una camioneta gris con el cofre pues prácticamente fondeado se le llama cuando está que no tiene la pintura valle y de otro color entonces dice es muy fácil de ubicar esta camioneta por lo que el llamado es a que si alguien sabe que es de su vecino que es de esa colonia que sabe por dónde circula bueno pues que la puedan reportar jose muy bien gracias por este reporte ernesto muy buenos días buenos días jose pendientes pendientes